Más de mil personalidades y organizaciones políticas, sociales y culturales de Argentina firmaron una carta enviada este viernes a yacimientos petrolíferos fiscales para rechazar su decisión de interrumpir el suministro de combustible a cubana de aviación. Y esta misiva repudia dicha medida tomada en el marco de la aplicación del bloqueo económico comercial financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país y entre quienes rubricaron el documento se encuentran el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la escritora Estela Caloni, el politólogo Atilio Borón y el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Jorge Creines. En marzo pasado la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina comunicó a cubana su negativa de continuar suministrando combustible en correspondencia con el cerco estadounidense, lo cual provocó la suspensión de los vuelos regulares entre ambos países mantenidos durante 39 años.